Hola, buenas tardes Ahora si nos llego la agüita Gracias a Dios Muy bonito En nuestro querido Cala Las nubesotas allá Pero donde quiera, mire Se ve bien clarito, da Sí Mire Todo, todo, hasta allá abajo Está nublado, oiga Bueno, vaya a ver bien recio en la noche Sí, pues está todo cerrado, eh Mire Todo el cielo está así Oiga, allá aparece el ciclón, ¿verdad? Sí Mire Sí 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 Gracias. Esas nubes que están abajo, están casi en el cerro. Bueno, a ver. A ver qué tanto lleva la noche.